Ella me quiere, aunque no puede Ya tiene otro, se lo merece Será que me perdone y a mí regrese Tiempo pasaje, deja que te encuentre Quiero freestyle el tiempo Revivir cada momento Pasearme por tu cuerpo H, baby, yo quiero darte como antes Te duela, baby, no piches Baby, quiero darte como antes En la prenda y pasa Baby, yo quiero darte como antes No hay nadie en la casa Baby, yo quiero darte como antes Callaíto como un tela Baby, yo quiero sentirte de nuevo Llegaste de medalla con ese cuerpo nuevo Baby, apretaste, baski, una hora dejarte High key, me desgana comerte solo pa' ti Mami, yo lo sé, que tú no ves To' mi mensaje, pero yo no dejo de pensarte Como una copa de cristal Si se rompe y no se puede arreglar Ella me quiere, aunque no puede Ya tiene otro, se lo merece Será que me perdone y a mí regrese Tiempo pasaje, deja que te encuentre Quiero freestyle el tiempo Revivir cada momento Pasearme por tu cuerpo H, baby, yo quiero darte como antes Tu abuela, baby, no piche' Baby, quiero darte como antes En la prenda y pasa Baby, yo quiero darte como antes No hay nadie en la casa Baby, yo quiero darte como antes Callaíto como un tela Baby, yo quiero Que se va Que se va Gracias.